Ya, ya hijito, ya, ya. Hola hermano, ¿qué tal? Un corte le puedo hacer a mi hijito. Puta, pero es neguito hermano. No, pero está dormido, si se deja. ¿Se deja? Si, si se deja hermano. ¿Qué edad tiene? Dos añitos. Rápido hermano. Pero es que lo que pasa es que Dios se levanta y se mueve hermano. Si se va a dejar hermano, eso es lo que te digo. Una rápida hermano. Yo no sé si, yo te cobro capricho hermano. Yo no corto, yo no corto niños. Mira, lo que pasa es que el chaco está que duerme. ¿Io? Puta chaco. Eres mi joven mi beITo fiu fiuri. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ά�이a, ya, 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 ya. Tiene bío enuma. Sus, 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 sus . Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Shş, shh, 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 shh. Are you in felt, isn't it? Ya hijo, ya ¿Ya tiene ese niño? ¿Dos añitos tiene? Sí, hijo Pero yo te voy a cobrar también porque mira toda la chamba que voy a hacer O sea, malo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya ¿Pero qué coño está haciendo? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Cómo se llama su hijo? Manolo se llama Ya, Manolito ¿Cómo le hago? ¿Cómo le corto? Acá a lo costadito nomás porque ya está Un poco corto, ¿ya? Lo marca bonito todo Ese niño de la muerte, ¿ya? Ya, ya, hijito, ¿ya? Ya, ya, hijo Aviso cuando te vas a cagar, ¿ya? Ya, Manolito Tranquilito, Manolito Tranquilito, mamá No, no, no ¿Eres idiota o te paré un teletubro? No, 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 no Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Qué haces? ¿Cortar el feo? ¿Ya? Eh, las semanas no tiró un mocho a la cortándole a eso, amigo Por si yo no corto a niños que seguiste, ¿no? No, 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 no Déjate cortar, feo, ¿ya? No te voy a comer una semana Ya, Manolito, ya, tranquila, mamá Déjate cortar y en la noche te llevo a la bebita ¿Ya? ¿Cómo? Ya Ya, tranquilo, Manolito Tranquilo, a la vecita, ¿no? ¿Vos? Impisé por mi Tranquilo, no pasa nada, tranquilo Miren, ahorita ya voy acá, voy a comer un dulce para que sea importante, ¿ya? Ya amigo, ya, ya, ya ע, ya, ya, ya Eh, rapidita nomás, Manolito Esto es así nomás, rápido No, no, no te pasa nada Tranquilo, normal DAYA ¡No! Bien, bien Mucho bien Ya, ya ¡Chau! ¡Chau! Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí nomás Quédate ahí nomás No quedan a tu viejo, acá no está a tu viejo Quédate ahí, quédate ahí nomás ¿Cómo así ya está bien? Sí, está bien, creo que se porta bien Está bien, no? A mí se te caga, ¿sí? Creo que ya se ha quedado ya más bien No, los pies son los que le doy la pinta que hago Los pies son los que le doy la pinta que hago No te muevas, no te muevas No te muevas, quieto Lo deje mi marca, ahí estoy dejando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya va a acabar, ya va a acabar Ya, ya Lo voy a pasar cerradita No te muevas, no te muevas No te muevas Quédate ahí Quédate ahí No te muevas, no te muevas Repito, repito, repito Repito, no te muevas No te muevas, no te muevas Oh, oh, oh Ahí no más, ahí no más Ya, 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 ya Ya va a acabar, ya va a acabar Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ok Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí Así habla Ya, así habla ¿Sí habla? Está que me gusta hablar así Hay nomás vicititos, vicititos, monedito Ya, ya Ya, ya, ya Ya va a acabar Ya, ya, ya Ya va a acabar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, hijo, ya va a acabar, ya Cinco minutos nomás, hijo, ya Cinco minutos después Hijo se vio, ya, ya, ya Toma, hijo Ya, hijo, toma Llévate a tu hijo, porque le he cortado, está que macha todo de sangre Llévate a tu hijo señor Te voy a llevar a la tucha ya, baja Llévate a tu hijo Llévate a tu hijo Encima quiere que se cambie, avanza ya, avanza Llévate a tu hijo Llévate a tu hijo Llévate a tu hijo No te voy a llevar a tu hijo Co-chor, avanza no no es la casa Co-chor avanza ya Llévate a tu hijo Ya, amor, lo siento mal, lo siento tantas veces, ¿no? ¿Quieres que hace? ¿Qué será? No toques, no toques, no toques, no toques No toques, no toques Bueno, lo hueles a caca, no sé por qué Sacra Te he cagado, ve, te he cagado Te he cagado, ve Te he cagado Te he cagado Lacro Ya, 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 ya Pero estabas tranquilo, huevo No, 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 pero tú estabas tranquilo en la tona Yo voy a prender la m... Ya, manolito, tranquilo, manolito Te he cagado Oh, mudan lueves, te pego huevos farmers Pero escucha Me estás haciendo huevos Huevos, porque tú estabas tranquilo Cuando feu a la máquina tejas Te lloras Como que no quieres que te putes la máquina Se hacen los niños Pero tienen miedo a la máquina ah, 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 ah ah, 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 ah